Desde Buenaventura, en el buque ARC Bahía Málaga de la Armada Nacional y en coordinación con las autoridades civiles y voluntarias de la defensa civil del municipio de Bahía Solano, se lideraron las labores de ayuda humanitaria y socorro dirigidas a los damnificados por la ola invernal que actualmente azota la costa norte del departamento del Chocó. Tropas de la Armada Nacional acantonados en Bahía Solano y algunas zonas aledañas fueron dispuestas, además de botes y camiones militares, para salvaguardar la vida de las comunidades más afectadas por este fenómeno natural. Hasta el momento, han sido más de 300 familias las que la institución naval ha movilizado, junto con las pertenencias y enseres, desde las zonas de más alto riesgo y de difícil acceso hasta el Coliseo de Bahía Solano. 26 toneladas de ayudas llegaron desde Buenaventura al municipio que fueron distribuidas entre los afectados.